¡Hey chicos! Bienvenidos a Te lo Cuento. Y es que no estaba desaparecida, solo andaba de parranda. Al menos así parece. Y es que a través de las redes sociales se dio a conocer la supuesta desaparición de la ex Miss Ecuador, Jimena Zamora. Desde el pasado 3 de septiembre del 2020 en la parroquia Iñakito, en la ciudad de Iquito. Al menos así lo informaba el portal Desaparecidos Ecuador. Sin embargo, este 22 de septiembre la Policía Nacional, a través de sus cuentas oficiales, dieron a conocer la noticia de que se encontró en buen estado de salud a la ex reina. Y también presenta hora de televisión en la provincia de Esmeraldas, en el cantón Atacames. Aún Jimena Zamora no ha salido a dar ninguna declaración al respecto. Sin embargo, es tendencia en Twitter, donde muchos la tildan de irresponsable y de que se ocupó recursos del estado en vano. ¿Qué será lo que ocurrió? Estaremos pendientes a sus declaraciones. Esto es Te lo cuento. Soy Gerson Gamboa. ¿Qué es lo que ocurrió? ¡Suscríbete al canal!